Esta campaña que hizo Rihanna para la marca Dior se hizo en el Palacio de Versalles. ¡Francisco! ¡Tres millones de pesos! ¡Francisco de 18 años! ¡Felicitaciones, Francisco! ¡Tres millones de pesos! Y ahí con sus papás, chochos que gritaban en algún lugar, los escuchaba cuando acertaba, cuando contestaba de buen camino. ¡Francisco! ¡Se afirmó en el juego! Cada vez más sólido el recorrido, así fue. Y en la final logra desbancar a Leonardo que iba por los nueve millones de pesos, Francisco. ¡Tres millones! Alejandra, ¿estás...? No, pero no cabés. No cabés en vos misma, Alejandra. Te salís de adentro y también el papá. Carlos, Francisco, felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo. Ganaste fenómeno. No, no me lo puedo creer. Arrancaste abajo en la final. Lo diste vuelta. Y así, con tres luces de diferencia, volvés por los seis millones mañana, es. Obvio, obvio, vuelvo mañana. ¡Vuelve entonces! Adnice Atenas Kids. Estamos adheridos a precios justos. También tenés tres cuotas sin interés y envíos a todo el país. Adnice Atenas Kids. Encontralas en 7sport.com.ar Entrando a digitalesport.com.ar podés comprar productos destacados con envíos a todo el país a un solo clic. ¿Está llegó? Un clic. Un clic. La mía. Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones, Francisco. Ayer logró ganar Francisco en una final que arrancó abajo y la dio vuelta y juega por seis millones de pesos. ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Bien fuerte el aplauso para el señor Leo Paradiso! La modelo actriz, bailarina y conductora Carolina Pampita Arduay. Marina Calabró. Y nuestro invitado, meteorólogo, conductor de televisión, Casa Tormentas. Es un título ese. Cercas a Tormentas. ¿Y cuántas casaste? ¿Cuántas tormentas habrá? Algunas decenas. Conduce Fenómenos. Junto a Bertolotti, que también casa a tormentas. También. Él me enseñó, de hecho. Está en Perros de la Calle por Urbana. Play del 7 al 14 de noviembre. Te invita a viajar para conocer y fotografiar las auroras boreales. Y sí, su Instagram lo tengo primero, como seguido, por supuesto. Es una maravilla. Señoras y señores, el gran José Bianco. ¿Quién va a empezar este juego? ¿Quién arranca? Leo, hoy estabas decidida. Sí. Silvia, empezar. Sí. Subí entonces. Arriba. Al 8. Al 8. Y todos suben. Silvia. Sí. La pregunta para vos. Antes de la reforma constitucional de 1994, el mandato de un presidente de la República Argentina tenía una duración total estipulada de 5 años. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. Claro. Eran 6 años el mandato original sin reelección inmediata. Francisco. Ido. ¿Cómo te sentís de nuevo acá? No me lo puedo creer, la verdad. Ya una vez estar acá era un montón, dos veces, inimaginable. Pero, buen camino ayer, una final excelente. Sí, sí. Con posibilidades por los 6 millones. Ojalá. De los rubros que ves, ¿cuál te preocupa más? Como ayer, el de los intérpretes. La música. Sí. El 5. Sí. Y encima hay que llegar. Sí, sí, lo primero, ya. Francisco, la pregunta. Francisco, en el tenis, cuando un jugador gana un punto directamente con su saque, sin que el rival logre tocar la pelota, se denomina ace. ¿Verdadero o falso? En el tenis, cuando un jugador gana un punto directamente con su saque, sin que el rival logre tocar la pelota, se denomina ace. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Verónica, Odara, ¿a qué te dedicas? Soy encargada y también trabajo en el edad y cafetería. ¿De qué te encargás? Estoy al servicio del cliente y me gusta compartir con la gente, charlar. ¿Y con los millones qué harías? Con los millones me iré a visitar a mi hermano que vive en Israel, que lo extraño mucho porque hace cuatro años que no lo veo. ¿Una idea tuya, anotarte acá? Sí, fue una idea mía, pero bueno, impulsada por mi mamá que es re fanática. ¿Y viniste sola? No, vine con mi sobrino que vino especialmente desde Córdoba. Verónica, la pregunta. Verónica, la pregunta. ¿El índice bursátil llamado Merval es el principal factor a la hora de determinar el estado de las acciones de las empresas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta para Lucas, ¿cuántos años? Tengo 20 años. Lucas, según la leyenda fantástica, los hombres lobos no pueden reflejarse en los espejos. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Los vampiros eran, ¿no? Sí. Drácula. Florencia, el nevado Ojos del Salado y el monte Pisces, dos de las montañas más altas de América, están ubicadas en la cordillera de los Andes. ¿Verdadero o falso? ¿Me repetís, Guido, por favor? Sí, claro. El nevado Ojos del Salado y el monte Pisces, dos de las montañas más altas de América, están ubicadas en la cordillera de los Andes. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto. ¿Verdadero? Y además el nevado es uno de los volcanes más altos del mundo. La pregunta ahora para Pablo. Pablo, el renombrado cineasta Quentin Tarantino nació y creció en la ciudad de Quebec, ubicada en Canadá. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Falso. 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 Nació en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Solana, ¿cuántos años? Treinta. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniera industrial. ¿Trabajás de eso? Sí. Estoy trabajando. Me vine a Buenos Aires a trabajar acá en una empresa. ¿En una empresa de qué? Es una multinacional de producto masivo, de producto de limpieza, repelente. ¿Pero vos dónde estabas? Yo soy Bahía Blanca, soy coterránea. Vamos, arriba. Ya tengo mi corazoncito, no debería decir esto. ¿Y conseguiste trabajo? Y me vine para acá. No lo dudé. Solana, el vocablo ergo, derivado del idioma latín, es una conjunción que se utiliza como sinónimo de pues, luego y por lo tanto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. Correcto. Verdadero. Contesta bien. La ingeniera. Darío. Cerca de la entrada principal del famoso Museo del Louvre, se levanta una gran pirámide confeccionada enteramente en piedra caliza. ¿Verdadero o falso? Ay, me he repetido. Cerca de la entrada principal del famoso Museo del Louvre, se levanta una gran pirámide confeccionada enteramente en piedra caliza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto. Falso. Silvia, el Centro Nacional de Intoxicaciones de nuestro país funciona en las instalaciones del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Primer piso, sector D. Sí. Correcto. Correcto. Contesta bien Silvia y con esa sube. Francisco, el sindicato argentino conocido por la sigla UOCRA es el que nuclea a los trabajadores del rubro de la construcción. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Falso oído. El humorista Roberto Peña solía imitar al empresario colombiano nacionalizado argentino Francisco de Narváez pronunciando la frase alica, alicate. Falso. Peña parodiaba la forma en que de Narváez se dirigía al público en sus discursos de campaña. Votame, votate o quereme, querete. Incorrecto. Verdadero. Lucas, la expresión tiene lengua viperina, se refiere a una persona que habla mal de los demás buscando hacer daño con lo que expresa. Verdadero o falso. La expresión tiene lengua viperina, se refiere a una persona que habla mal de los demás buscando hacer daño con lo que expresa. Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Florencia. El fantasma de Canterville es uno de los cuentos más famosos del escritor irlandés Oscar Wilde. Verdadero o falso. El fantasma de Canterville es uno de los cuentos más famosos del escritor irlandés Oscar Wilde. Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Pablo. La localidad bonaerense de Los Cardales pertenece al partido de Exaltación de la Cruz. Verdadero o falso. Falso. El galón, unidad de medida de líquido utilizada en Estados Unidos, representa exactamente el mismo volumen que un litro. Verdadero o falso. Verdadero. Incorrecto. Incorrecto. Falso. Más. Mucho más. Casi el doble o el triple. Sí. Darío, en botánica se llama multiplicación por esquejes a un método de reproducción de plantas llevado a cabo por el ser humano. Verdadero. Un esqueje se considera una parte viva que se ha extraído de una planta con el objetivo de injertarla en otra o en un recipiente para que esta se desarrolle correcto. Y suben dos. Lucas y Silvia Piqui. Al escalón siete. Grandes artistas. ¿Y quién acompaña? Quedaron un montonazo abajo. Verónica, encargada de una heladería. ¿El gusto que más sale cuál es? Chocolate, obvio. ¿Chocolate solo? Chocolate o chocolate con pasas. ¿Y el más raro que tienen? Tenemos Marroc. Ese es rico. Muy rico. Usaría los millones para visitar a su hermano que está en Israel. Florencia, ejecutiva de cuentas en una agencia de comunicación digital donde hace contenidos para redes. Además estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de Lomas. Sí. ¿Y los millones para qué? Y mira Guido, me acabo de mudar con mi novio hace dos meses nada más. ¿Estás chocha? Sí, re contenta. Ahora estamos juntos hace un montón. Ni un sí, ni un no. ¿Cómo? Ni un sí, ni un no. ¿Se llevan bien, digo? Sí, sí, sí. Nos llamamos bárbaras. Hace nueve años que estamos juntos. Así que nada, los millones serían para comprar algunas cosas para la casa que todavía nos faltan. Por ejemplo, no sé, la heladera es prestada, entonces queremos comprar una propia. Pablo Chacón, que es guía de canes antinarcóticos en la aduana. Sí. Sí, sí, Guido. Trabajo con un Golden Retriever que tiene nueve años, se llama Tila. ¿Y qué huele? ¿La droga? Droga y dólares. ¿Dólares huele? Sí, sí. ¿Y qué pasa si huele dólares? Y tiene el mismo comportamiento que si huele droga. No, pero digo, ¿cuántos dólares tiene que oler para que se arme lío ahí? En las prácticas ya me ha encontrado un solo billete. Con un solo billete ya lo encuentro. Pero si alguien lleva un dólar en una aduana, no... No, el perro lo que va a hacer, te va a marcar, no te va a marcar obviamente... O sea, anda ladrando a todo el mundo, porque en general en esos lugares la gente tiene dólares. Exactamente. Pero la preparación es distinta, o sea, no es que va enfocado más a la persona, sino cargas, equipajes... O sea... Se prepara distinto. ¿Droga o dólares ladra fuerte? Rasca. ¿Cómo rasca? Rasca, el lugar en donde percibe el olor, el perro rasca. Hay dos tipos de marcación, que es la pasiva y la activa. La pasiva se sienta, que se usa más para lo que es detección de bombas. Y lo que es activa, es más para el mercado de lo que es droga... Claro. Entonces es el dinero ilegal o drogas. Exactamente. ¿Y rasca más fuerte si hay más? Sí, se comporta, o sea, rasca, definitivamente rasca. O sea, nosotros estamos preparados para determinar cualquier comportamiento atípico que el perro tenga. No solo por si le atrae, sino también por si le repele. ¿Cómo si le repele? Ahí, por ejemplo, hay cargas que las han roceado con orina de león, y entonces el perro no se quería acercar por nada al mundo a la carga. Entonces, uno acostumbrado a ver al perro... ¿Y adentro estaba la droga? Claro. Entonces, uno va trabajando con el perro y el perro, pues lo ves, y el perro no se te acerca. Y le indicás que se acerque y el perro no se quiere acercar por nada al mundo. Entonces, ahí también te despierta una curiosidad y está más en la viveza. Y en la pura observación del comportamiento físico de tu perro. Y te ves encariñar. Sí, sí, sí. Te amo con toda el alma. Veo en algunos países, los condecoran. Sí, sí, sí. ¿Con los millones qué harías? Quiero ayudar a una protectora de animales que rescata perros y gatos, ahí en Rosario. Que se llama Los rescataditos de Manu. Y con lo que sobre, quiero pagar unas deudas que tengo con la casa. ¿Te anotaste casi 400 veces? Sí. El tema es que me anotaba y no me salía el formulario de preguntas. Digo, algo estoy haciendo mal. ¿Cómo? Es que no sale un formulario de preguntas. Claro, no sabía que no te preguntaban que no te salía el cuestionario en el momento. Entonces, digo, estoy haciendo algo mal. Me fijo con otro navegador. Cambiaba de navegador. Me volvía a anotar en otro. Nada. Insistía, insistía, insistía. Nada. Me cargué un montón de veces con el formulario viejo. En una noche me debo haber cargado 80 veces. Y bueno, después salió el formulario nuevo. Me cargué varias veces yo, pero me cargó también. ¿Equivocado? Sí, sí, sí. No sabía que el paso... Confundido, como nos pasa a nosotros con los papeles de la aduana. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí. Solana, que usaría los millones para poder comprar su propio departamento o terreno. Lo que llegue quiere ahorrar. Darío, que es gruista. Ah, sí, Guido. En una logística de materiales de construcción. Exacto. Cuatro de la mañana se levanta, contento, porque sabe que va a trabajar. A las cinco pone la radio. Así es. Vive en el Jaüel. Es verdad. Con Paola. Con Paola, es verdad. Y los tres millones... Es para hacerle la pieza a Mele. De color rosa, dice acá. Porque Mele tiene dos años y diez meses, y dice, papá, dosa. Entonces le tenemos que hacer la pieza rosa. Rosa. Sí. Y Francisco, que va por los seis millones. Silvia, ¿quién sube? Ay, qué difícil. Muy difícil. Han sido todos unos compañeros magníficos. ¿Charlaron? Charlamos. Le voy a dar la oportunidad a Pablo, que viene de Rosario. ¿Lucas? Yo subo a Darío. Lo hablan. Tiene que haber acuerdo en cada uno de los que suben. Dos quedan en el escalón y hacen aproximación. Sí. La única cosa que pienso dejar atrás es el que trajo con nosotros. Sí, yo digo... Ahora que peleé contra el chico. No sé cuál es. El chico que ganó nuestro millonés es el que está a su izquierda. Sí, ya sé. El que habló de traje. No, él no. Bueno, vamos a comenzar por subir a... ¿A Pablo? Sí. Comenzamos subiendo a Pablo. ¿Cómo? Comenzamos subiendo a Pablo. Pablo. Pablo, Silvia. Sí. Lucas. Sí, Pablo. Sube Pablo. Entonces, al escalón grandes artistas. Y ahora, Silvia, ¿quién sube? ¿Otro más? Sí. Son todos divinos. ¿Qué hago? Vamos a darle a Darío. ¿Que suba Darío? Sí. ¿Lucas? Sí, Darío. ¡Sube Darío! ¡Aléjalo, grandes artistas! Silvia. Sí. ¿Quién más sube? ¿Otro? Ay, mi amor. Vamos a darle a Vicky para que vaya a ver al hermano. ¿Lucas? Vicky. Verónica. Vero, Vero, Vero. Verónica. ¡Sube Verónica, entonces! Silvia. Sí. ¿Quién más sube? ¿Quién más sube? Más que todo el día. Vamos a decir a Florencia. ¿Lucas? Florencia. ¡Sube Florencia! ¡Sube Florencia! ¡Y hay aproximación! ¡Francisco y Solana! ¡Solana y Francisco! ¡Francisco va por los 6 millones de pesos! La pregunta es... Según el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuál es la distancia, cuál es la distancia en kilómetros y en línea recta entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad capital, Ushuaia? No te preocupes. No te preocupes. Según el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuál es la distancia en kilómetros y en línea recta entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad capital, Ushuaia? Va por 6 millones. Francisco, estás pensando. Ella, Solana, a auspicia de Electromesticos Smart Life. Sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life. Si mañana tenés un final, no te preocupes. Smarteala y preparate un cafecito salvador Haceme caso con Smart Life Smarteala Lo tenés entonces Francisco Solana lo tenés La distancia en línea recta En kilómetros Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y la ciudad capital de Ushuaia De vuelta ¿Cuánto pusiste Solana? 3.000 ¿Cuánto pusiste Francisco? 1.700 kilómetros Solana ¿Cómo Silvia? Solana La distancia es 2.373 Más cerca Solana Señoras, señores Sube Solana Al escalón 7 Grandes artistas ¿Quién va a empezar acá? En este escalón ¿Quién arranca por los millones? Levantó Pablo El hombre de los canes Con su Golden Retriever Ahí está entonces ¿Todos de acuerdo? Pablo, Grandes Artistas Escalón 7 La pregunta para vos Decime Pablo ¿El repertorio De qué célebre grupo musical Argentino Utilizó la compañía Cirque du Soleil Para realizar una serie de shows En 2018? ¿Soda Estéreo O Cerú Girán? Soda Estéreo, Guido El último El show se llamó Séptimo Día Correcto Correcto Le vino bien el arranque Solana ¿Cuál de estos directores de cine Considerado uno de los Más influyentes En el cine fantástico Y de ciencia ficción Nació en México Luis Buñuel O Guillermo del Toro Guillermo del Toro Buñuel adoptó La nacionalidad mexicana Pero Nació en España Correcto Correcto Darío Darío Dale, Guido Decime ¿Cuál es la compañía teatral Argentina Que combina Distintas disciplinas Artísticas Con un gran despliegue Escénico Que participó En los festejos Del Bicentenario En 2010 ¿La Bomba de Tiempo O Fuerza Bruta? Fuerza Bruta, Guido Sí Correcto Correcto Fuerza Bruta Silvia La pregunta para vos Decime Silvia ¿Cuál de estas exitosas sagas literarias Fue escrita por la autora británica Conocida mundialmente como J.K. Rowling Game of Thrones O Harry Potter Game of Thrones Game of Thrones Fue escrita por George R.R. Martin Incorrecto Harry Potter Verónica ¿Cuál de estas Es una de las características Que distinguen especialmente A la obra del artista plástico Argentino Milo Lockett Figuras y formas infantiles O figuras y formas realistas ¿Cuál de estas es una de las características Que distinguen especialmente A la obra del artista plástico argentino Milo Lockett Figuras y formas infantiles O figuras y formas realistas Figuras infantiles Sí, correcto Contesta bien Verónica Decime Lucas ¿Con qué forma latinizada Del apellido de un célebre Luthier De origen italiano Son conocidos unos valiosos instrumentos musicales De cuerda? Stravinsky O Stradivarius Stradivarius Sí, correcto Correcto La pregunta ahora para Florencia ¿En qué disciplina se destacó El artista de vanguardia? Emanuel Radnitsky Más conocido por el seudónimo de Man Ray Fotografía o literatura ¿En qué disciplina se destacó El artista de vanguardia? Emanuel Radnitsky Más conocido por el seudónimo de Man Ray Fotografía o literatura Fotografía Sí, correcto Correcto Pablo Chacón ¿Cómo se llamó el artista argentino De gran reconocimiento internacional En cuyo honor se celebra en nuestro país Cada 28 de febrero desde 1994? El día del bailarín Jorge Don O Raúl Soldi Jorge Don Jorge Don, Guido Silvia Se adelanta a la respuesta de los demás Quizás les esté dando una ayuda No le conviene a ella No, no O quizás los esté haciendo equivocar Pero es inédito el comportamiento Nadie dice En general Antes que el otro mencione No No está prohibido Pero tampoco permitido Silvia Ok Pablo La respuesta es Correcta Correcta Decime Solana ¿A qué célebre artista Que sufrió intensos dolores corporales Durante gran parte de su vida Se le atribuye la frase Pies ¿Para qué los quiero Si tengo alas para volar? Virginia Wolf ¿O Frida Kahlo? Virginia Wolf Incorrecto Frida Kahlo Frida Kahlo Que tiene un accidente Que le produce muchas fracturas Principalmente en la pelvis Y en la columna Y que bueno Tuvo que estar con arneses Muchísimo tiempo Y pintar con los arneses también ¿No? Pero lo dijo impecable Por si faltaba algo Porque me encantan Lo hacemos entre las dos Claro Somos un dúo Vamos a salir por los barrios La señora sabe mucho de arte Yo no Darío Sí Decime ¿El líder de cuál de estas bandas Realizó en 2022 Una zapada Que se viralizó en redes sociales Junto a los vendedores De un local de instrumentos musicales De Buenos Aires Coldplay ¿O Metallica? Coldplay Sí Correcto Correcto La pregunta Ahora Para Silvia Piqui Decime Silvia ¿Qué profesional argentino Se destacó Como referente mundial De la arquitectura Moderna Realizando imponentes obras Como las Torres Petronas De Kuala Lumpur? César Peli U Horacio Pagani César Peli Sí Correcto Contesta bien Entonces Silvia Verónica ¿Con qué nombre fue conocida La famosa diva Atrevida y desprejuiciada De origen alemán Que protagonizó el film Clásico Set de Mal Junto a Orson Welles? Marlene Dietrich O Matahari ¿Me arrepentís? ¿Con qué nombre fue conocida La famosa diva Atrevida y desprejuiciada De origen alemán Que protagonizó el film Clásico Set de Mal Junto a Orson Welles? Marlene Dietrich O Matahari Matahari Incorrecto Marlene Dietrich Sí Las piernas más lindas Del mundo Y Matahari Era una espía Lucas ¿Cuál de estos nombres Pertenece a una Reconocida murga Uruguaya Que se transformó En los últimos años En una referencia Cultural Cultural de ese país Agarrate Catalina O Marí O Marí 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 Es la comparsa Del club central Entre Riano En Gualeguaychú Incorrecto Agarrate Catalina Contraten ya Su viaje de egresados A Bariloche Por Travel Rock Que tiene el mejor Bariloche Que existe Vivir la verdadera Y única experiencia En tu viaje De egresados A Bariloche Travel Rock La compañía de viajes De egresados Más grande del mundo No pierdas un minuto En saber Cómo va a ser Tu próximo viaje De egresados Arroba Travel Rock Oficial Travel Rock La compañía De viajes De egresados Más grande del mundo Florencia Decime Cómo se llamó El famoso cuento De Jorge Luis Borges Narrado En primera persona Por el legendario Minotauro De la mitología griega El túnel O la casa De Asterión Cómo se llama El famoso cuento De Jorge Luis Borges Narrado En primera persona Por el legendario Minotauro De la mitología griega El túnel O la casa De Asterión La casa De Asterión La casa Es el famoso Laberinto Correcto Y suben Florencia Pablo Y Darío Arriba Fotos del mundo Quedaron ellos En el escalón Siete grandes artistas No pudo subir Silvia Piqui Que es contadora Y una gran bisabuela Puso Sí Vive en Villa del Parque ¿En qué calle? Simbrón ¿Y comés torta de ricota Gino? Sí Me queda un poco lejos Su deseo Es tener salud Y que a la Argentina Le vaya mucho mejor Para su edad Es la peor época Que atraviesa Dice Sí La anotó su nieta Carolina Vino sola Y los tres millones Serían Para ayudar a sus nietas Sí Está también Solana Lucas Los millones Serían para comprarse una computadora Y también Quiere el auto del papá Sí Quiero comprar un auto Que desean mucho a mi papá Que es un Ford Focus 2001 Y Verónica Que tiene la idea De visitar a su hermano Ricardo En Israel Decime Pablo ¿Quién sube? Odio hacer esto Bueno Nobleza obliga Silvia Por favor del escalón anterior Darío ¿Quién sube? Silvia también A la bisabuela A la bisabuela Decime Florencia ¿Quién sube? Silvia ¡Sube Silvia! Entonces Al escalón Fotos del mundo Gracias Pablo ¿Quién sube? Solana Lucas ¿O Verónica? Lucas Florencia Lucas Darío Lucas Sube Lucas Y hay aproximación Entre Verónica Y la acostumbrada Solana A la aproximación Por segunda vez Por lo menos Y grandes artistas La pregunta es El David Es una de las esculturas Fundamentales Del Renacimiento Italiano Según el sitio oficial De la cadena PBC Esa es la fuente ¿Cuántos metros De altura Mide la escultura Conocida como El David De Miguel Ángel Hablamos de los metros Hablamos de los metros Que son acompañados Por centímetros 17 centímetros Una cantidad de metros Y 17 centímetros Se encuentra en la ciudad De Florencia En Italia Bueno ¿Cuántos metros? Cantidad de metros Y el dato es que Esos metros Anteceden A los 17 centímetros Que completan La altura De este David Esta pieza De mármol Esta figura Fundamental Para estudiar El Renacimiento ¿Lo tenés Verónica? No Solana Sí Toda la obra Que se puede apreciar En Florencia El David De Miguel Ángel Buonarotti En el CUI Tenés más de 20 idiomas Para elegir Cursos por Zoom Y presenciales Con certificados Y diplomas UBA Mira Estudia idiomas en el CUI En 2, 3 y 4 meses Cursos por Zoom Y presenciales Inscribite hasta el 16 de agosto Centro Universitario de Idiomas Certificados UBA www.cui.edu.ar 011-5353-3000 Verónica Sí Solana Sí De vuelta ¿Cuánto pusiste Verónica? 10 ¿Cuánto? 10 Solana 6 Daré los 17 No sé si Está muy bien De las dos maneras vale Los 17 centímetros Era el dato Que había Pero La cantidad de metros 5 Solana Volvés a subir Por aproximación La ingeniera La ingeniera Puede más Y es Fotos del Mundo ¿Quién va a empezar acá? Fotos del Mundo ¿Quién arranca? Silvia Levanta la mano Silvia La pregunta para vos Silvia ¿Qué provincia de Argentina Es la mayor productora nacional De estas frutas? ¿Río Negro o San Luis? Río Negro Sí Correcto Le vino bárbaro El arranque a Silvia Lucas La pregunta para vos ¿A qué película animada Pertenece este personaje? ¿Hotel Transilvania O Ratatouille? Ratatouille Sí Correcto Ratatouille Era el que Daba las estrellas A los restaurantes Así que tenía que ir Y desgustar Le tenían muchísimo miedo Pero bueno Ratatouille Lo logra conquistar Florencia ¿Qué provincia Gobernó este político Fotografiado Durante su boda? ¿Chaco o Salta? Salta En la foto Se lo puede ver A Juan Manuel Urtubey Junto A Isabel Macedo Correcto Ya tienen Dos pequeños retoños Decime Pablo ¿Cómo se clasifican Los ángulos internos De este triángulo? Agudos O obtusos Agudos Sí Correcto Correcto Menor de 90 Agudo Lava seca Lava seca Nuevo Lava seca Ropas DREAN Ahorra agua Y energía eléctrica Gracias a su tecnología Inverter Con un programa antibacterial Para tus prendas Y mucho más Lava seca Ropas DREAN Lava seca Ropas DREAN Mira DREAN Tiene todo lo que buscas Lava seca Ropas Todo en uno Deja tus prendas Siempre impecables Tecnología Eco Inverter Programa antibacterial Y mucho más DREAN Descubrí su innovación Y diseño Solana ¿Qué famosa canción infantil Fue popularizada En la década del 70 Por estos payasos? Twist del mono liso O la gallina Turuleca La gallina turuleca Sí Correcto Correcto Gaby, Fofo y Miliki En alguna versión Viste que son Gaby, Fofo y Miliki Gaby, Fofito, Miliki, Milikito Yo me pierdo en el medio Pero Gaby, Fofo y Miliki En la adecuación original Decime Darío ¿Qué signo del zodíaco Está representado Por este símbolo? Cáncer O libra Libra Incorrecto Cáncer Libra es la balanza Silvia ¿A la realeza de qué país pertenece esta familia? España No esperaste las opciones España Sí, es correcta Mi amigo Felipe Lucas ¿En qué rama del periodismo se inició este comunicador argentino? ¿Política o deportes? ¿En qué rama del periodismo se inició este comunicador argentino? ¿Política o deportes? Deportes Sí, correcto Eh, colega mío Arrancó teniendo un programa Partidario de Razi En ese momento Ya tiraba bombas Nada ha cambiado Flavia Ya conocen Cebion Nueva vitamina C En prácticas y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Probá nuevo Cebion Masticable Los virus pueden estar En cualquier lugar De los creadores de Vic Llegó Cebion Vitamina C En prácticas y riquísimas Pastillas masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas Desde la primera pastilla Nuevo Cebion Ayuda a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Florencia ¿Cómo se llama Este dispositivo De medición? ¿Tacómetro O flexómetro? ¿Cómo se llama Este dispositivo De medición? ¿Tacómetro ¿Cómo? Tacómetro Sí, correcto Pablo ¿Cuál es la herramienta Que este alpinista Tiene en su mano? ¿Una piqueta O un crampón? Una piqueta Aguido También llamada Piolet Correcto El crampón Va en los pies ¿No? También es necesario Solana Decime ¿Con qué nombre Se conoce En nuestro país A este fruto cítrico? ¿Toronja O bergamota? Pergamota Sí Correcto No quiero aproximar más Darío ¿En un combate De qué arte marcial Se obtuvo esta foto? ¿Tai Kondo O judo? Taekwondo Correcto Y un solo error Lo deja Darío Y sube Lucas Sube Florencia Pablo Solana Y Silvia Intérpretes Silvia Solana Pablo Florencia Lucas ¿Quién va a empezar acá? ¿Pablo? ¿Están de acuerdo? Tres millones de pesos En juego Todos de acuerdo Contestaste el 70 o más ¿Lo decís o te lo guardás? La guardo Tu canción Pablo Es guía de canes Antinarcósticos Y dice que Su perro es Su compañero Su hijo Su herramienta De trabajo Su perro es Todo en uno Para él Es como una navaja Suiza La novia le dijo No seas ansioso En las respuestas Te podés apurar Y te va a ir mal Una bola de nervio Me apuro Lo peor para decirle un ansioso Es No seas ansioso Qué fácil Pablo Está sonando Antonio Ríos O Alcides Alcides Es tu mejor versión En cada ocasión Y Josey Pone de moda tu pelo Solana tu canción Te cura Está sonando Decime es Casu O María Becerra La baila Silvia Le gusta Solana dice María Becerra Por la luz verde La respuesta es correcta Silvia Por los tres millones Y para los nietos Dale Tu tema Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto A espiar Que desde donde estoy Y veo Y bueno El fantasma se llama Y veo Estamos escuchando Árbol Y bueno O ataque 77 El barrio se ilumina Y la noche se hace día Brilla como un árbol de Navidad Ataque 77 Incorrecto Árbol No es de mi época Lucas Tu canción Guapa Tres millones de pesos Me hace soñar Despierto Me dije No es de mi época Que tiene 20 años Porque una mujer Como tú Que trabaja en un lavadero De autos Estudia programación Y que Vio una serie Que lo motivó a hacer boxeo Para ganar personalidad Si Para poder defenderme Y aparte Para ser ya más abierto Porque yo Porque yo era de ser muy cerrado ya O sea Tímido Y le das a la bolsa Y eso te ayuda Si Bastante Me libero Lo hace porque Por ahí se tiene que defender En una pelea Si Y pero porque Se dan peleas Donde No sé Con tus amigos No que Que capaz salimos con amigos Y en el boliche Uno le pinta la locura Y No no Eso que a veces preguntás Y por qué se pelearon Dice Me miró mal Si Por eso Por cosas como esa Uno puede empezar Y Yo tengo que estar preparado Decime Lucas Estamos escuchando a Wisin O Luis Fonsi Luis Fonsi Si Correcto Florencia Dos meses conviviendo Con el novio Nueve años Que se conocen Se le ilumina la cara Cuando piensa en él Florencia Tu canción Cuando es contigo Siento que no vivo Hay un gran partido Cuando no es contigo Todo está perdido Ella es Es con castigo Cristina Aguilera O Jennifer López Cuando no es contigo Cristina Aguilera Cuando no es contigo Si Correcto Pablo Tu tema Yo soy mi futuro Y soy mi ayer El hombre de la aduana Que pasa con el perro Y el animal rasca Si huele dólares O drogas No soy lo que son No soy lo que eres Auspicia este momento Lux Toff Si Lux Toff Que te brinda Las mejores herramientas Para potenciar Los proyectos De todos los argentinos Y argentinas Cuenta con un amplio Catálogo de productos Tan espectaculares Uno mejor que el otro Soldadoras Desmalezadoras Herramientas eléctricas Pero mucho Mucho más Lux Toff Seguilos en Instagram Como arroba Lux Toff Y enterate de todas las novedades Lux Toff Herramientas con potencia Las herramientas Lux Toff Te brindan soluciones Para tu hogar Rendimiento Para tu taller Calidad Para tu jardín Herramientas Lux Toff Potencia Tus proyectos Pablo Decime Es Axel Y Luciano Pereira O es Axel Y Abel Pintos Pablo entonces Te pregunto Axel y Luciano Pereira O Axel y Abel Pintos Axel y Abel Pintos Sí Correcto Y con esa sube Solana tu canción Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Estamos escuchando a Julio Sosa O Roberto Goyeneche Solana Solana Este naranjo en flor Roberto Goyeneche Sí Sí Correcto Silvia Tu tema Desde esa noche A quien te hace abrir Los dedos de los pies Quien dilata tus pupilas Decime Esto es Divididos O Menfis la blusera Si buscas disfrutar de algo Realmente único Pensá en Marrock De Felford Exquisito Bocadito de praline Leche y praline blanco Cuando disfrutás de un Marrock Disfrutás la vida De otra manera Marrock El bocadito Que ya es parte de tu vida En todos los kioscos Y además Felford.com.art Te lo llevan Directo a tu casa Y ahora Además de conseguir Los productos Felford En todos los kioscos También podés comprarlos En felford.com.art Y te lo llevan Directo a tu casa Quedate en tu casa Disfrutando el chocolate Más rico Y acordate Si el chocolate Es Felford Lucas Tu canción ¿Esto es Talía y Maluma O Talía y J Balvin Talía y Maluma Si, correcto Florencia Tu canción Decime Se trata De Los lunes O Magneto Los lunes O Magneto Solo una canción Solo una canción De despedida O Hoy me acordé Magneto De las tardes De verdad Incorrecto Los lunes Tengo para decirles Que suben Solana Pablo Florencia Y Lucas Los cuatro Para los millones Los cuatro Para los millones Definiciones De la Real Academia Española Lucas Florencia Pablo Solana ¿Quién va a empezar acá? Lucas Tu definición Que tiene sonido Retumbante Y profundo Grave Incorrecto Hueco Florencia Abusiva libertad En decir U obrar Abusiva libertad En decir U obrar Abusiva libertad En decir U obrar Una definición De la Real Academia Española Que es la fuente Que se ajusta A una palabra En este caso La definición Es Abusiva ¿Cómo? Me adivinaste Ah, está hablando Silvia Algo ¿Qué te adivinó? El agua Ah, te alcanzó agua Florencia Entonces Abusiva libertad En decir U obrar No me sale Rebeldía Rebeldía Incorrecto Licencia Pablo Tu definición Claro Claro en el razonamiento En las expresiones En el estilo Etcétera Claro en el razonamiento En las expresiones En el estilo En el estilo Etcétera Lúcido oído Sí Correcto Solana Dicho de una dirección Dos puntos Que sigue el rayo visual Dicho de una dirección Que sigue el rayo visual Derecho Radial Lucas Sueño muy pesado Y a veces Patológico Una definición De la Real Academia Española Que se ajusta a una palabra Según la Real Academia Española Esta definición Que acabo de dar Es para una palabra Lo que necesitas Por respuesta correcta Para la luz verde Sueño muy pesado Y a veces Patológico Piensa Lucas ¿Me la puedes repetir? Sí, claro Sueño muy pesado Y a veces Patológico José��á ¿Me la Alyfa? ¿Me la puedes repetir? ¿Me la puedes repetir? ¿Me la puedes repetir una vez más? Sueño muy pesado y a veces patológico. Sueño muy pesado y a veces patológico. ¿Vegetal puede ser? Modorra. Imposible. Florencia, intervalo entre dos límites de una magnitud en el que pueden darse variaciones. Repetila, por favor. Intervalo entre dos límites de una magnitud en el que pueden darse variaciones. Intervalo entre dos límites de una magnitud en el que pueden darse variaciones. Intervalo entre dos límites de una magnitud en el que pueden darse variaciones. Escala. Banda. Pablo. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. ¿Lo repetís, por favor, Guido? Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. Vallenato, Guido. Sí, correcto. Solana, si contestás bien subís, si no empatás con Florencia y con Lucas en Cetrogar vas a encontrar el regalo ideal para los más chiquitos y también para los pequeños grandulones. Llévate los mejores productos hasta en 18 cuotas súper bajas. Es súper fácil. Cetrogar acompaña tu vida. Solana, sorbito de vino u otro licor. Solana, sorbito de vino u otro licor. Cata. Chupito. No. Tengo para decirles que una sola persona sube. Pablo alejaron el escenario y decide quién más. Decide quién más. En este momento tiene tres en definiciones de la RAE. Y salvo que sigue dentro de las reglas, ocurrió alguna vez de manera inédita que él baje, tiene que decidir quién sube. Está Solana, está Lucas, está Florencia a auspicia pensando. Pensando, Pablo, uy, uy, uy. Las nuevas zapatillas deportivas Shanghai de At Nights. Las zapas deportivas con cámara de aire pensadas para que tengas el mejor estilo todos los días. Diseñadas con la última tendencia, tejidos de alta resistencia, reforzadas en talón y puntera y la mejor burbuja en la suela. Con seguirlas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Pablo, ¿quién sube? Qué momento difícil. Lucas. Lucas Agustín al escalón escenario. Y aproximación para Solana, otra vez. Hoy, hoy. Le emotive en su juego. Solana aproxima, define. Florencia. La pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras tiene la palabra que se refiere a la rama de la medicina? ¿Qué se ocupa del riñón y de sus enfermedades? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras tiene la palabra que se refiere a la rama de la medicina que se ocupa del riñón y de sus enfermedades? El número de letras es lo que tienen que poner. Está pensando Florencia, contando. Solana todavía no escribió. Nada, es el número de las letras lo que tienen que poner. Pero hasta dar vuelta... ¿Cómo, Solana? ¿Me repetir? Sí, claro. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras tiene la palabra que se refiere a la rama de la medicina que se ocupa del riñón y de sus enfermedades? Lo tenés, Florencia, lo guarda. Entonces, el número, por aproximación. ¿Sí? Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Qué número pusiste? Florencia. 10. Solana. 9. Hay alguien que tiene la correcta. La respuesta correcta es... 10. Nefrología sube, Florencia. Al escanón escenario. ¡Ay, ay, ay! Pero qué bueno. Se fundó en 1984, 39 años recorriendo el país con versiones inconfundibles de clásicos del rock nacional e internacional. En los ocho escanones, los del fuego. Con amor. Con amor. Con amor. A ver. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. No esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. Con amor. No esperaba que me amabas tu vida. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con tu amor, ese amor que me jurabas tú. Palma, 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 palma. Con amor, con amor, con amor. Veniste a ti liberado de blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo. Mi vertigo llena de este miedo. Con amor. Una noche de cristal que se hace ánico. Y salte a bodale. No lo soñé. Bien. Se interesó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Bien. Tus ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor. No lo soñé. No lo soñé. No lo soñé. Bailaban, aplaudían. Lucas, Florencia, Pablo. ¿Quién va a empezar acá? Florencia. Sí. Mucha, mucha suerte. Gracias. La pregunta para vos. Florencia, ¿cómo se llama la primera canción interpretada por los del fuego? ¿Me jurabas o jurabas tú? Jurabas tú. Sí. Correcto. Pablo, ¿cuál de estas frases se encuentra en la letra de Jurabas tú? Interpretada en el escenario por los del fuego. ¿De mí todo tenías o de mí todo querías? De mí todo tenías. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti porque de mí todo tenías. Correcto. Pablo contesta bien. Lucas. La pregunta. En la segunda canción interpretada por los del fuego. Ji, ji, ji. ¿Qué le ocurre a la noche de cristal? ¿Se hace trizas o se hace añicos? Se hace trizas. En este film, velado, en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos incorrectos. Florencia. ¿Cuál de estas frases integra el estribillo de ji, ji, ji? ¿La imagen se desfiguró o la imagen te desfiguró? La imagen se desfiguró. No lo soñé. Le ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Incorrecto. Pablo. ¿Cómo se llama el estilo de campera negra con cuello redondo utilizada por casi todos los miembros de los del fuego? Bomber o Puffer. Bomber o Puffer. Bomber o Puffer. Sí. Correcto. ¿Estás en la final? Sí. Pablo, llegaste. Vas por 3 millones de pesos el hombre de la aduana que anda con el perro. Trabaja con él. Es su compañero. Lucas necesita imperiosamente luz verde para que sea aproximación. Si no, Florencia está en la final. Lucas, la pregunta. ¿Cuál de estos instrumentos de percusión no fue ejecutado por ninguno de los miembros de los del fuego en el escenario? ¿Congas o bongós? Congas. Los instrumentos ejecutados fueron bajo, guitarra, timbal, congas y güiro. Incorrecto. Florencia, ¡estás en la final! ¡Florencia! 3 millones de pesos el juego José Bianco en meteorología. Marina Calabró. Panpeísta, el señor Leo Paradiso. Y la primera pregunta, Carmen Barbieri. Sí. Bueno, los felicito a los dos. Pablo, ¿no podías creer que estabas en la mañana? No, no. Tu carita. No, no. Con ansioso que soy, me tuve que controlar mucho a la hora de responder. Así que... ¿Y tus amigos, tu familia, sabía que venías hoy? No, mi mujer, mis viejos y mis suegros. Ah, para los demás una sorpresa. Que me dio la posibilidad de poder venir acá. Me autorizó la licencia. Bueno, bárbaro. Así que, mi mujer los cumple el mismo día que vos. ¿Ah, sí? El 21 de abril. Exactamente. Mira vos, bueno. ¿Es brava o es tranquila? Tiene su carácter, pero es la mejor. Qué lindo. Y vos, Flor, ¿estás contenta? Muy, muy nerviosa. Estoy nerviosa todo el camino. Bueno, qué suerte. Me alegro que disfruten el momento. ¿Quieren una copa de agua? Bueno. Sí, quieren una copa de agua. Bueno, me gusta el cine muchísimo. ¿Ustedes les gusta el cine? Sí. Pero viste que se perdió esa costumbre de ir al cine. Pochoclo, vamos al cine con amigos. Hay que seguir yendo al cine. Pero si no, vemos desde la casa. Hay un video. Ahí tienen el agua. Se dan vuelta. Tranquilos. Vamos a compartir el video. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo se llamó en Argentina la siguiente película de acción protagonizada por Denson Washington? Las opciones son las siguientes. Vean el video. A, el último vagón. B, rescate en el metro. C, imparable. D, alerta máxima. Repito las opciones. Sigan viendo. A, el último vagón. B, rescate en el metro. C, imparable. D, alerta máxima. Un saludo. Y ahí está, se ve. Bueno. Repito opciones. Sí, por favor. A, el último vagón. B, rescate en el metro. C, imparable. D, alerta máxima. Repetime una última vez, por favor, Carmen A. El último vagón B. Rescate en el metro C. Imparable D. Alerta máxima ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte, den vuelta Contestan distinto Sí, Florencia dice B. Rescate en el metro Pablo dice C. Imparable Y hay una correcta Bueno, hay alguien que se pone adelante Con una luz verde Será Florencia, será Pablo Será Pablo, será Florencia Y la correcta es La C. Imparable Excelente Pablo arranca adelante, la pregunta ahora es de deportes Señor Leo Paradiso Bueno, felicitaciones a los dos por llegar hasta aquí Gracias Felicitaciones a Pablo por la iniciativa de Ayudar a un Refugio Es bueno el mensaje Hay que adoptar, no hay que comprar Hay que terminar con los criaderos Nada más agradecido que un rescatadito Que un perro rescatado Exactamente ¿Y vos qué te vas a comprar? Con lo que ganes Para la casa Y un par de cosas Lo primero Lo primero la heladera La heladera Sí, sí, sí Porque está viejita ya la que nos dieron Está pidiendo el cambio, ¿no? Sí Bueno, lo llevo No sé cómo se llevan con la Copa Libertadores Lo llevo a un video que les voy a mostrar Los invito a que se den vuelta Vamos a ver un recordado partido entre River independiente Por Copa Libertadores del 2018 En especial Esta polémica jugada en la que no se sancionó penal Insólito, ¿no? Arbitrajes del fútbol sudamericano Siempre decepcionan La pregunta es ¿Cómo se llama este ex futbolista de River? Actual asistente técnico de Martín de Michelis Opción A Enrique Boloña Opción B Jonathan Maidana Opción C Javier Pinola Opción D Germán Lux Pregunta de Leo Paradiso Deportes Florencia ¿Lo tenés? Sí Pablo Lo tengo Mucha suerte Ten vuelta Pónense Alala Los dos tienen la misma Y dos Y los dos aceptaron Porque es Es correcta Excelente Luces Verdes Llega La pregunta de Pampita Y Head Que presenta su nuevo modelo Otagua Las zapatillas deportivas Con cámara de aire Que te acompañarán en cada desafío Tienen la capellada reforzada Son muy livianas Y la suela es antideslizante Lleva tus entrenamientos Al siguiente nivel Conseguirlas en las mejores casas De deportes de todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno La pregunta Carolina Pampita Arduay Les voy a mostrar mi look Porque la pregunta va a tener que ver con eso Bueno ¿Con cuál de estos nombres Se conoce este modelo de vestido Que hoy traigo puesto? Les doy las opciones Opción A Opción A Shaki Opción B Ablusado Opción C Imperio Opción D Tubo ¿Puedes repetir por favor? Opción A Shaki Opción B Ablusado Opción C Imperio Opción D Tubo ¿Lo tienen? Sí Suerte Den vuelta Contestan distinto Florencia dice Tubo Pablo dice Shaki Y una de las dos respuestas Es correcta Bueno ¿Será que Florencia Pudo empatar rápidamente O que Pablo Gana otra luz Verde? Oles Cassini Le diseñaba A ella La primera dama americana Sus vestidos Hizo este vestido En distintos colores Y modelos Marcó a una generación Y el vestido Se sigue diseñando Hasta el día de hoy Y se llama Shaki En honor a Shaki Kennedy Excelente Pablo Luz verde Necesita Chicar Florencia Necesita Eso llega La conductora Panelista Radio Televisión Señoras y señores La politóloga Marina Calabró Felicitaciones a los dos Gracias Me encanta que estén acá Han hecho un gran camino Ambos Bueno Vamos a hacer una Una pregunta de actualidad Internacional Un poquitito de memoria Pero Creo que Que vamos a estar bien Lo que queremos saber Es Que le sucedió Recientemente Al Shate En el que pasó Sus últimas vacaciones Lady Di La princesa de Gales No sé si recuerdan En ese momento Hubo unas fotos Muy emblemáticas De hecho De hecho se cuenta La opción A es Se quebró Se quebró Se quebró La opción B Es Se remató La opción C Es Se vendió O la D Se hundió Queremos saber Qué le pasó hace poquito A este yate Las opciones son A Se quebró B Se remató C Se vendió D Se hundió Pablo Sí Florencia Estoy pensando A Se quebró B Se remató C Se vendió D Se hundió Listo Sí Sí De vuelta Contestan distinto Una de las dos Es correcta Bueno Será Florencia Que achico Será de nuevo Pablo Que va por Tres millones De pesos Y está adelante O será que Florencia Por sus tres millones Está achicando Este juego Será la B Será la D Será la D Será la B Florencia dice Que se remató Pablo dice Que se hundió Fue en la Riviera Francesa Se hundió Pablo Pablo Final Está jugando De buena manera Necesita Recuperarse Florencia La pregunta De José Bianco Y llegaron las zapas Atenas De Atay Para que brille Con mucha onda En cada paso Dice Días con la última Tendencia europea Susuela De alta resistencia Con estilo único Que se mantendrán En movimiento Y a la moda Conseguidas En las mejores Casas de deportes De todo el país Nos adherimos Al programa Precios Justos Del Gobierno Señoras y señores La pregunta Ahora nuestro invitado El meteorólogo Conductor de televisión Y cazatormentas El señor José Bianco Bueno Pero vamos a ir Y vamos a ir a su formación ¿Por qué se dan? Hay de muchos colores La mayoría verde Hay azules Violetas Rojizas Y ahí es donde Les quiero preguntar ¿De cuál de estos factores Que les voy a leer Depende el color De las auroras Polares? A Ángulo desde donde se la observa ¿O será la de Pablo Y queda A cuatro luces verdes De diferencia ¿Será que puede achicar Florencia? La respuesta es la B Del tipo de gas que se estimula Pablo Luz verde Generalmente vemos la luz verde En parte Imagínense Cada capa de la atmósfera Tiene diferente concentración De algún gas que predomina Como el nitrógeno Por ejemplo Que es la que hace Que observemos La mayoría de las tonalidades verdes Pero cuando las tormentas solares Son muy fuertes Llega inclusive A agitar otros tipos de gases Que están por encima Hablamos de 50, 60 kilómetros de altura Eso hace por ejemplo Que se pueda ver Desde muy lejos Como la última vez Que fuimos Guido Que fue la En marzo fuimos Vivimos la tormenta Más importante De los últimos 5 años Justo en una semanita Que estuvimos Así que Si querés venir en noviembre Guido Somos tipos con suerte Lo veo por la tele Bueno José Bianco Siempre lo veo por la tele Fuerte el aplauso Para Florencia Para Pablo Llega la pregunta Ahora puede ser La última pregunta El caso sería Que conteste bien Pablo Y que no lo haga Florencia En ese caso Pablo Tiene 3 millones de pesos Señoras y señores Carmen Barbieri Bueno ahora vamos por la música Los shows Y a ver qué pasó Esta es mi pregunta ¿Cuál de estas famosas cantantes Se quebró en llanto Recientemente en un show en París? Las opciones son las siguientes A. Rosalía B. María Becerra C. Tini D. Lola Índigo Florencia Sí Pablo Sí Mucha suerte De vuelta Los dos ponen C Los dos dicen C Y la C es Tini Pero no es la correcta Ay La correcta es la A Rosalía Nada No puede empatar Después supimos que era Por su separación Y se había separado Una pareja que había durado Tres años De Raúl Alejandro Si los dos contestan bien Tres millones para Pablo Si los dos contestan mal Tres millones para Pablo Florencia Luz Verde Pablo Luz Roja Y sigue el juego La pregunta es De Deportes Posible última pregunta El señor Leo Paradiso Bueno Hablamos del Mundial de Fútbol Femenino Que se está jugando todavía En Australia En Nueva Zelanda Lamentablemente para la Argentina No se pudo Se quedó afuera en primera fase Pero Los invito a ver un video La arquera de la selección Argentina ¿Cómo se llama? Arquera y capitana De la selección argentina Femenina de fútbol Que ha participado Del último Mundial Las opciones son A Yamila Rodríguez B Estefanía Vanini C Vanina Correa D Evelina Correa Histórica Símbolo de la selección argentina 39 años ¿Cómo se llama? La arquera y capitana De nuestra selección A Yamila Rodríguez B Estefanía Vanini C Vanina Correa D Evelina Correa ¿Lo tenés Florencia? Sí ¿Lo tenés Pablo? Sí Mucha, mucha suerte Ten vuelta Contestan distinto Hoy, hoy, hoy Florencia dice la C Pablo dice la B Hay una correcta Guido Bueno, será que Pablo Gana este juego Con tanta diferencia Pablo O Florencia Achica Y el juego sigue La correcta La tiene Florencia Es la C ¡Florencia! ¡Florencia! Bueno, sigue el juego La diferencia es más corta Son tres luces verdes Señoras, señores Nos vamos un corte rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta En los ocho escalones De los tres millones de pesos Entrá y comprá en www.solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas Adonai Shanghai A precios justos Tenelas en tres cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país www.solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! Francisco, Verónica, Darío Silvia, Solana Lucas, Agustín Florencia y Pablo La pregunta Carolina Papita Arduain Tengo un video Que les va a ayudar Con la siguiente pregunta Estamos viendo La última edición De nuestros premios Martín Fierro Y ahí vemos A Juana Biale Con un vestido Lindísimo Del diseñador Gino Bogani El maestro Gino Le queda espléndido Y ahora sí La pregunta ¿Qué tipo de tela Tiene este vestido rojo Que luce Que luce Juana Biale Opción A Organza Opción B Brocato No Opción C Razo Opción D Terciopelo Repetí, Pampita, por favor Si los dos contestan bien Si los dos contestan bien Pablo Pablo Tres millones Si los dos contestan mal Pablo Tres millones Muchísimas gracias A todos Fuerte el aplauso Muchas gracias Francisco Verónica Darío Silvia Solana Muchísimas gracias ¿Lo tenés Pablo? Sí ¿Lo tenés Florencia? Sí De vuelta Los dos ponen de terciopelo Y es correcta Pablo Tres millones De pesos Excelente De repente Igual Fue bien Su pareja Leilén Tres millones El hombre Del Golden Retriever Que trabaja con él En la aduana Fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri Para el señor Leo Paradiso Muchísimas gracias Carolina Pampita Arduay Marina Calabró Y nuestro Invitado El gran José Bianco En los ocho escanoles Muchísimas gracias Algo le muestra Leilén La Virgen de San Nicolás Leilén Pablo Felicitaciones Gracias ¿Volvés por 6 millones? Sí, por supuesto Vuelve entonces Mañana jueves Chau Hasta mañana Gracias Dios Gracias Dios Hoy voy a saludar a los Dios Felicitaciones Felicitaciones